Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os hablaré sobre un lugar espectacular e increíble. ¿Nunca te has preguntado dónde van los aviones muertos? Bombarderos fuera de servicio extienden sus alas en las arenas de Arizona, en el sureste de Estados Unidos. Allí el seco aire del desierto garantiza la descomposición de los aviones. Podrás observar que hay más de 5.000 que descansan allí. Las dimensiones de este peculiar cementerio equivaldrían a 1.300 campos de fútbol y no está en el desierto de Arizona por casualidad. Las condiciones climáticas lo convierten en un sitio ideal con poca lluvia y escasa humedad. Junto con las altas temperaturas favorecen que estos gigantes aéreos se conserven en las mejores condiciones con la menor corrosión posible. Y te preguntarás ¿por qué hace falta conservarlos? Pues es debido a que estos aviones que ya no pueden volar nutren de piezas a sus hermanos que sí que están todavía en el aire. Incluso otros países se acercan a Tucson con su lista de la compra, como el que va al desguace en busca de recambios baratos. Tiene su gracia ¿no crees? Lo mejor de todo es que gracias a Google Maps y Bing y unas nuevas imágenes en alta calidad podemos ver este espectacular cementerio de aviones en todo su esplendor. Y nada más familia espero que os haya gustado darle me gusta, suscribiros a mi canal y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!